Pues que andan muy nerviosos algunos, la verdad es que Movimiento Ciudadano es la única alternativa real, no es la tercera vía, es la mejor que se está presentando en el país y en Durango y a muchos los tiene nerviosos, a muchas y a muchos los tiene nerviosos. Jorge Salúm llegó a Movimiento Ciudadano como están llegando otros actores políticos, pero sobre todo que la sociedad trae el ánimo, el humor social, está con Movimiento Ciudadano. Y bueno, van a querer hacer lo mismo que hacen siempre, denostar, venirse a impugnar y demás, pero yo les digo que nos hacen lo que el viento a Juárez, no va a pasar nada, vamos a sacar adelante el proyecto y vamos a seguir consolidando la alternativa de futuro que le permita a mi querido Gómez Palacio y a Durango una alternativa diferente. Pues no sabemos si proceda, pero yo digo, pues si quieren tiro limpio y derecho, pues que no anden con chiquiñuelas, que nos veamos en las urnas, que ahí nos midamos, porque esto de querernos meter el pie en el proceso, pues es mezquino y la ciudadanía ya está hasta el copete de que siempre se quiera optar por esto y no que nos veamos en las urnas. Ahí tiene que medirse realmente la propuesta y el respaldo que tiene cada candidato y candidata. No, nos ha ido muy bien, Jorge Álvarez Maínez, del tú a tú es el mejor candidato, las otras candidatas primero representan a lo mismo, lo mismo, la misma cosa ya desgastada, putrefacta, el mismo sistema de gobernar. Y Jorge Álvarez Maínez es un joven que tiene muchos años congruente, presentando iniciativas claras, concretas, tiene una idea precisa de lo que México necesita porque ha recorrido todo el país, pero además quiero decirles que, por ejemplo, es el diputado más productivo de la Cámara, de los 500 es el diputado más productivo y ya estando en eso, pues no es por presumir, pero yo estoy en el lugar número 7 de 500. Entonces, Jorge Álvarez Maínez tiene una idea precisa porque escucha a la gente, va a todos los foros, hay propuestas en el tema de seguridad, hay propuestas en el tema de desarrollo económico y es un hombre de resultados, de propuestas, pero también de resultados. ¡Gracias!